Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Mancos Aquí estamos de vuelta, no sé dónde tengo el papelito Porque hoy estoy muy nervioso, aquí lo tienen Y como ven, he girado un poco la cámara para acostumbrarles un poco a lo que viene Sí, lo que viene es que voy a retirar la máquina, voy a ponerla afuera y voy a hacer unos cambios en el estudio Así que bueno, para que se vayan acostumbrando un poco al ángulo como va a ser Voy a intentar darle un poco de cambio también a la iluminación Para ver si les gusta Y dicho esto, hoy domingo Nemesis, vamos con el capítulo Vamos con lo que va a ocurrir, no lo sé, hoy domingo Últimamente los domingos me están saliendo bien, aunque llevamos dos derrotas y eso no es nada bueno Así que bueno, vamos allá, vamos a ver qué ocurre Con mucha humildad, pero con mucha precaución Vamos a ver lo que puede pasar porque no lo tengo claro, no lo tengo claro No sé lo que ocurrirá, bueno, vamos a por ahí a cobrar cositas mientras entra la partida Mientras sucede lo inevitable Y bueno, vamos allá, ahí empieza, ahí está la cosa Maka hoy, hoy no, ponte aquí el cartelito, voy a coger el cartel Lo voy a poner aquí para tener alguna cosa con la que guiarme Llevo varios días, ayer el show de ayer no pudo dar pa' más Ese show, ese karateka, aún era cinturón blanco Aún le faltaban unas cuantas clases, algunos entrenamientos con su sensei Entonces bueno, pues ese karateka no pegaba las patadas bien, no era un campeón Así que bueno, vamos allá Penúltimo pick, banearé yo por ahí un grog Lunox, bien, están haciendo una buena selección Vamos allá a ver Ellos tienen el first pick, nosotros haremos un doble Así que bueno, esto es peligroso Esmeralda, lo de siempre, mi turno Mi turno, mi turno Mi turno Bloquea Kaya Bloquea Kaya Es que no me dejan banear No me dejan yo coger y banear lo que yo quiero Venga Kaya, venga, vale Para que no se me enfaden Fíjense que buena persona que soy yo Que les hago caso también hasta en los Bans, eh Les hago caso hasta en los Bans Bueno, bloquea Kufra Y se queda Ginevere abierta No, eso no sería de buen recibo No, sería de buen recibo Ellos van a coger Ginevere Bueno, pero ustedes cogen a Grok Bueno, vale Confío en ustedes, confío en ustedes Pero ellos van a coger a Ginevere Van a coger a Ginevere Bueno, es Domingo Nemesis Puede pasar cualquier cosa Puede haber ahí un first pick Laila Pero no lo sabemos Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que sucede Qué es lo que ocurre What happened Vamos a ver Por cierto, esta tarde Estábamos hablando por ahí Por el grupo de Whatsapp De los Youtubers Diciendo que como Porque se había Había Blackjack Que se había comentado Que se retiraba Blue Panda Mira, por lo menos Ginevere Y estábamos diciendo, ¿no? De que estos Youtubers Pues tenían tanto éxito Por el tema Del idioma ¿Sabes? Del idioma Pues Yo, vamos a ver Me ha dicho ahí Que me voy a coger Me voy a coger hoy un tirador Me voy a coger un tirador Voy a cogerme este Venga A ver, a ver si cuela A ver si cuela Me estábamos diciendo eso, ¿no? Que esa gente Pues tenían tanto éxito Por el tema Del idioma inglés Y que nosotros Pues los Youtubers De habla hispana Pues lo teníamos Un poco más difícil, ¿no? De cara A traer tanto público Tantos millones de visitas Y tantas cosas Como esta gente Lo hacía, ¿no? Yo ponía el ejemplo De que un Yes No Limit Pues se saca un moco Y ya tiene un vídeo De un millón Y nosotros Los Youtubers De habla hispana Tenemos que esforzarnos Mucho más Porque la comunidad De hispanoparlantes Es más reducida Y bueno Y bueno Estábamos ahí Con todo el cachondeo Ahí Y bueno Estábamos ahí Y decía Maka ¿Algún día te puedes hacer Algún vídeo en inglés? Y yo estaba ahí De cachondeo, ¿no? Diciendo Pues mira Sería algo así como Hi my friends Welcome to a Mobile Legends video O algo así, ¿no? Welcome to a Mobile Legends video No sé Ya no podría decir Mucho más Pero bueno Por ahí estarían los tiros Así que si quieren Que un día haga la troleada De hacer un vídeo Full inglés Traductor de Google Que sería Totalmente lamentable Y desastroso Pero que yo lo haría Pues me lo dicen Y yo se lo hago Bueno, vamos con Vamos con esto Vamos con el Claudio La tercera La tercera ya Que la intentamos Con Claudio La primera temporada No pudo ser La primera temporada No pudo ser Estuvo la cosa Un poco tierna Y en esta temporada Tampoco, ¿no? A ver A ver Digo, a ver No, no, no Lo he cogido Ni tiene ningún strike No, pero Pero no, no No tuvo buen éxito Aún así Todo vamos a intentarlo Ellos han acabado Pillando estés Franco Ginevere Gosen y Moskov Yo voy a hacer Como los buenos Claudios Y voy a farmear Que es lo que a mí me gusta Ponerme a farmear Yo solo Y bueno Hay una Fanny por ahí Que parece que lo va a hacer bien O entre comillas Lo va a hacer bien Tenemos alumnos Tenemos Grock En teoría Entre comillas En el papel En el esquema Nosotros tenemos mejor equipo Mejores personajes que ellos Pero bueno Es solo en el papel Venga va Nos vamos para arriba Fanny Tú te vas por ahí Con Con tu primo Y yo me quedo solo Claro Esa es la idea Esa es la idea Nada Que no quieres Que no quieres Pues me voy yo Ahí te pudras Ahí te pudras Hermano Ahí te pudras Porque yo me voy Para arriba Yo solo Ahí te pudras Hombre Ya está Ya te lo he dicho Te lo tenía que decir Fanny Ni que te fuera a robar El azul Es posible Que se lo hubiera robado Es muy posible Bueno Nos ha tocado aquí Franco Y el Moskov Que me mete detrás Y ya me hace Todo el lío No me tire cancho No empieces a tirar No empieces a tirar cancho Hombre No empieces a tirar cancho Al level 1 Hombre Dios mío Que suerte Que ha tenido Franco Al level 1 Ya tirándome Los ganchitos Me quedo alucinando Fanny Dame el level 2 Por lo menos El salto No sea Body not Aquí Aquí Este 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 Nada Fanny Bueno Pues tú Te llevas Todo para ti Es lo rabioso De las Fanny Que se lo quieren llevar Todo No te dejan Ni farmear No Frank Pero Casi Casi La lío Y esa Fanny Que nada más Que va con la avaricia Que te quito el cangrejo Que te quito Se la ha llevado Menos mal Esa Fanny Que mal que lo estoy haciendo Por Dios Que mal Y es que me estarán esperando Ahí Con todo el Con todo el Mantecao Me están esperando Entra por ahí Mátate al Moscofe Ese por Dios O algo Es que ya no sé Ni para donde Salto Me ha dado todo el miedo Y aquí mis compañeros Lo hacen todo Mata No puedes ser Más retrasado Mental No puedes ser Más retrasado Mental Ahí está Dale Y me cago en la leche Me van a decir a mí Ustedes Como Le van a enseñar A usted A su padre A hacer hijos Le van a enseñar A usted A su padre A hacer hijos Hombre Ya me ha dado la rabia Hombre Ya me ha dado Toda la rabia En este domingo Ya me ha dado toda la rabia Me he tenido yo Que matar al Gosen Porque si no No lo mataban ustedes Che Che que personas No Me empiezan a poner nervioso Me empiezan a hacer cosas raras Y oye Uno que si no es Fuerte de mente Si no responde bien Pues oye Que La verdad es que Los saltos Los estaba dando Más random Que la madre Que los trajo Estaba dando Los saltos Más random De la provincia Y Franco Por Dios Menos mal Que hice yo ahí El giro de cintura Me he tenido que tragar saliva Y todo Porque Porque digo Ese giro de cintura No ha sido No ha sido todo ortodoxo Pero bueno El equipo parece que Que se está portando Se está comportando Este minion está dando Una visión Terrible A la partida Vamos a ver Ahí Ahí está el Gosen Antes se la hice No lo hice bien No lo hice bien Pero bueno Algo espanté No 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 Ay me cago La perra Que lo parió La perra Que lo parió Dios mío Bueno No lo he hecho bien Y me han enganchado Franco Que malamente Que cosas más malas No lo mates No lo mates No lo mates a mi Lunox No me mates a mi Lunox A mi Lunox no me la mates No me la mates Que me enfado No me la mates Que te mata el a ti Ahí está Lunox Bueno Me voy para otro lado Me voy para otro lado El Chou El pobre Está sintiéndose excluido De la De la teamfight El pobre Se está sintiendo excluido Yo me voy a apartar un poco De la tangana A ver si yo puedo hacer aquí Algo Que no Que no sea Que no sea morir Siento un descontrol total Con las habilidades que tiro Siento como que no las controlo Siento como que hago Las cosas random Bueno Siento No Que hago las cosas random O sea No es que lo sienta Es que Vale Lo siento Y Pero es que llevo Esto yo siempre veo A los Claudios que farmean Hasta la saciedad Quédate aquí Quédate aquí Que querer acudir ahí A la llamada de la selva Vamos allá Vamos ahí ¿Se la mataron? No me digan que no se la han matado La Ginevere No me digan que no se la han matado O es que se ha bugueado Ayer había bugs ahí Que no se veía Pero bueno No he hecho bien el ulti una vez más Ahí está Ahí se la liaron Se la liaron ¡Pleimo! ¡Ay! ¡No me la quiten! Que eso Ese baite lo había hecho yo Ese baiteo lo había hecho yo No me la quiten No sean malandrines No sean malandrines Bueno Siento que no estoy haciendo las cosas Porque quiero O sea Siento que las hago Porque me salen ¿Sabes? O sea Es algo que llevo dentro Que me salen ¡No! ¡Uy! Franco De mierda A la torre A la tortuga A la tortuguita A la tortuguita Niña Mira Michelangelo Ronatello Ahí está Leonardo Ahí están todos Venga Dele a la tortuga Hombre No, 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 no Ahí está Ahí digo Si viene por aquí el Gosen Y se tira Pero no, no No se ha tirado Me voy para el medio Yo voy huyendo de Voy como huyendo De donde está el peligro Voy yo Mira aquí En medio ¿Para qué voy a bajar abajo? Si abajo ya están ellos Haciendo un buen trabajo Yo me vengo aquí Y tiro la torre en medio Que eso va fantástico La que no se está viendo mucho Es la Fanny La Fanny La Fanny Normalmente que siempre suele dar por saco En todas las calles Pues en este caso No se le está viendo mucho Voy a ver si yo hago aquí mis cosas Mis cosas de torero Bombero De bombero torero Y tiro yo aquí un par de torres Aquí Así Sin despeinarme Mira, mira, mira Miren qué trabajo que está haciendo el Maca Miren qué maravilla Mientras los otros pierden el tiempo Por ahí intentando llevarse kills Miren qué trabajo de febrería Que está haciendo el Maca Qué trabajo de bombero torero Como he dicho Así que bueno Vamos para allá Ahora ya sí Mientras tanto ves El equipo se pone nervioso Los otros se ponen por ahí a manquear Y nosotros matamos Es sencillo Es para toda la familia Es hasta abajo Esto es un mamey No importa si te gusta Brindey No importa si te gusta Coldplay Ahí está Vamos para allá Si esto va a etear torres, hermanos Si esto va a etear torres Esto no va de Esto no va de matar Si matar Eso es lo de menos Si matar es apartar estorbos Pero ustedes de lo que va Es de tirar torres Mira a Fanny arriba Que sin decir nada Yo creo que está haciendo menos trabajo que yo Está haciendo mucho menos trabajo que yo Las cosas como son Está haciendo mucho menos trabajo que yo Yo estoy haciendo un trabajo mucho más superior Mucho más especial Miren, ve Y encima muere Encima muere Encima muere Maca, no estás haciendo nada Estás farmeando nada más Pero, ¿y qué hacen los Claudios? Si los Claudios hacen eso Los Claudios se tiran farmeando Y luego llegan a late Y te meten un ulti Y te desmontan Si es que de eso va el Claudio El Claudito va de eso A ver ahí Mira, yo hago el bait Yo mató al bicho Y tú Y tú Cuando vienen lo empotras Le metes ahí el empotrao Ahí está Ahí está Para ti Te lo llevaste bien Bien, bien, amigo Bien, bien Me estoy entendiendo con el Grob Con este sí que me gusta jugar Con este sí Si nosotros lo que tenemos Si eso están persiguiendo por ahí Kills Nada más que están persiguiendo Kills Y lo que hay que hacer ustedes es Si ellos persiguen Kills Mira Franco 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 Que tiene culo blanco No No Me la uneó Me la uneó el Franco Me la uneó el Franco Dios mío Pero Pero cómo me han podido hacer Esa semejante rula Pero cómo me han podido hacer Semejante rula Que yo ya lo tenía medio muerto Ese Franco Era mucho más listo que yo Era mucho más listo que yo Es que Increíble Increíble Pero cierto Solo le tenía que haber dado ahí A A De lejos unos golpes El Franco Era mucho más inteligente que yo Que no es muy difícil No Pero Cómo me la he acabado ligado Dios mío De mi vida Vamos para allá Mucha gente está empezando Ayer tuve mensajes muy duros Por parte de algún hater Tuve mensajes muy duros Ahí diciendo que era No sé Me decía una serie de lindezas Que no eran de mi gusto Por cierto Esto va más lento Tengo que cogerle unas botas Pero urgentes No Claro Si es que no llevo botas Esto 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 ¿Qué esperaba yo Para comprarle unas botas Que pueda yo moverme Un poco adecuadamente Un poquito bien Bueno Vamos a seguir farmeando Ayer tenía unas lindezas Por parte de algún hater Que se ve que no es seguidor del canal Porque claro Es Cuando una persona te dice todo eso Y Y dice Pero es que no has visto nunca El primer capítulo Es como decir No sé Y maté a algo No maté nada ¿Qué pasó? Atrás 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 Como los viejos tiempos No Me metí ya Demasiado Pero murieron todos ¿A que sí? Murieron todos Me metí yo ahí Ya demasiado Ya tenía demasiada ansia Por matar Pero maten a ese Por Dios Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Ahí está Fanny Bueno Era como decir No sé Me he puesto a ver una película De Rambo Y han matado El Rambo ese es un asesino Mata a un montón de gente Pues esto igual Me he puesto a ver una partida Al Maca Y ha estado haciendo el Manco Pero es que es una obviedad Si es que la serie se llama Juego de Manco ¿Cómo me puede flamear por eso? Si es que ya te lo estoy diciendo En el título Si es que no te estoy diciendo Si te dijera Pro plays Pro plays Esto Además Ayer ya lo puse en el título Si quieres aprender a jugar Mobile Legends No veas este vídeo Ya más claro No te lo puedo decir Si no Si aquí no se viene a aprender Aquí no se viene a aprender Aquí se viene a pasar un rato Entretenido Divertido Ameno Para matar el gusanillo Si a ver los pros Ya los puede ver desde el juego Ya puedes ver a la gente buena Si a mí no Si yo vengo aquí A otra cosa En fin No sé cuántas veces Lo voy a tener que decir Pero me voy a hacer el Lord Claro Mira ¿Quién está? Han dicho atacar al Lord ¿Y quién está aquí en el Lord? ¿Quién? ¿Quién? Decidlo Ustedes Díganlo Díganlo Hostia Yo no sé si esto va a tener aquí Repercusiones Yo no sé si esto va a ser aquí Adecuado Me están dando aquí Me están dando aquí Una serie de palizones Aquí en el Lord Que esto no me está dando a mi gusto Vale Ahí Ahí Parece que ya Parece que ya se está clavando un poco aquí El sonido Ha venido el 1 Por Dios Gracias que estábamos ahí Un poquito puteados Ahí muy bien Bueno Esta partida está siendo sencilla Pese a ser domingo nemesis Me voy a llevar ahí El Claudio Camboyano Sin haberlo Pero la que me ha hecho el Franco Ha sido demasiado épica La del Franco Yo ya que Mi mente ya Digo ya entraba No me he hecho ninguna kill Así destacada De momento Lo único que he hecho Es robar por ahí Cosas rancias Y bueno Sí Al principio La primera diría yo Que la del Gousen Que estábamos escondidos ahí Pero bueno No tiene mayor No tiene mayor importancia esa Vamos a ver Me habéis pedido Franco Y también tengo ganas De jugar con Franco La próxima Lo mismo que es Franco Si os portáis bien Y tal Bueno no sé El otro capítulo de Franco Fue de la otra temporada Fue de los mejores capítulos De la serie Uy Han metido un compañero mío ahí Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado A ver A ver A ver Mientras ellos le dan ahí A las mancadas Yo le doy a la torre Mientras ellos No 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 Muere Perro Muere Dios Que rula que he hecho Esta ha sido la de vuelta Esta ha sido la de vuelta La de la vuelta Ahí está Le pego la torre Y me voy Que Que explosadas Que la hace el tío Maca No sé ni como lo he hecho El escudo ese Maravilloso Y fantástico Que me ha dado ahí Me ha dado ahí Toda la Toda el fuato El pari Toda la sabrosura Me la ha dado ahí Ya me había muerto Digo ya está Ya me engancharon Ya me saltó la Ginny Bird Ya me saltó la Ginny Bird Ya está Pero no Al final he matado He matado Que bien Que maravilla Que guay Se siente uno Cuando es el que mata Y no el que muere Vamos a ir a la torre Le damos a la torre Mientras Venga Venga Torrecita Buena Torrecita Buena No No Vuelve Vuelve Le ha faltado un toque Le ha faltado un toque Lo tenía ya hecho Lo tenía ya hecho Estaba ya el Gosen Ahí a caramelito A caramelizado Estaba como la pizza A caramelo Pero nada Me ha muerto Me ha muerto No pasa nada Señores Estoy contento hoy Porque me voy a llevar El domingo némesis A la buchanca Y porque ha salido Ahí buenas cosas Dios mío Me ha faltado un pelo Lo tenía yo ya Y digo Estaba ya con el dedo Ya para volver Podía haber vuelto antes Pero digo Un toque más Un poquito más Un poquito más Al final No pudo ser En fin Señores 21-12 Las tres torres Tiradas del enemigo Nosotros estamos Very well Y bueno Pues no pasa nada Pues una partidita más Que nos llevamos ahí Con el tío Claudio Está bien Una partidita de práctica más Con el monito Ahí está Y oye Hay que disfrutar Mucha gente dirá Maka Cómo me gustaría Tener todo el pool De héroes Para poder practicar Y poder jugar Esto y lo otro Para nosotros Es muy sacrificado Es una apuesta Al fin y al cabo Para muchos de ustedes Es una apuesta De decir Pues Me compro este Me compro otro Me gustará No me gustará Será el que se me dé bien O será el que me sea De mi agrado En fin Las tarjetas de pruebas También para eso Pero no es lo mismo Tenerlas Que probarlo unos días Y tal En fin Ya saben lo que me refiero Que Aprecio mucho más El tener todos los héroes Más Después de Sacar estas lógicas Que ustedes Pues bueno O sea Aquí no hay nada No hay nada que hacer A ver Ahí Ahí Le metemos con todo Uf Le metí con todo Ahí Le metí con todo El foal Toda party Me metió ahí El gosen No había otro No había otro Para saltar No había otro Para saltar Me ha tenido que saltar a mí Pero bueno Buena partida Venga No Yo A divertirse Menos yo Mátenlo ahí Mátenlo ahí Hombre Mátenlo Que aún tengo yo ganas de volver Y aún hacer mis cosas Cuidado por ahí Fanny Bueno Esto está hecho ya Esto ya está hecho Y me va a pillar muerto Y eso sí que no me gusta Ver el final muerto Ahí está Franco Patada voladora Para allá Le pegan con todo Ahí está Ginevere haciendo Y eso está ya GG 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 Hoy no es GG Hoy no es Es GG Es un GG Pero Por lo bajini Por lo bajini Bueno Vamos a darle Nos llevamos la estrellita Señores La estrellita Buena Buena Y Un horito Un horito Cómo está la cosa Cómo está la cosa Vamos a ver Pero cómo está la cosa Pero cómo está la cosa Oye Que cuando creas Que eres el más manco De tu equipo Vendrá otro Y dirá No Yo Más Ahí está Y un like ahí Del MVP Muy bien El carro de tu vida Hoy El carro de tu vida Edición Lunox Ahí está Está ahí Gracias Le damos las gracias Le enviamos un Un like ahí Le ponemos de todo Muchas gracias Esto y lo otro Y oye La Fanny Menos cifras que yo El show Menos cifras que yo Oye Me doy por satisfecho Por lo tanto Con el día de hoy Sí señor Bueno Rotulador verde Vamos a ver a Claudio Ya estamos avanzando Otra vez Aquí en esto En esto aquí Maravilloso Aquí está Claudio Aquí está Te llevas tu verificado Con tu win Sí señor Y ahí lo tienen Claudio verificado Claudio Claudio Ahí está En fin señores Espero que hayan disfrutado Con el vídeo de hoy Domingo Nemesis Nos libramos Nos llevamos un win Rompemos esa racha De dos derrotas Que llevábamos En fin señores Nos vemos el lunes Nos vemos mañana Arrancamos la semana Con fuerza Con energía Con Para mí es un gusto Aunque los domingos Los suelo dejar Para día familiar Y cada día pues estoy un poco Dando un poco más de tiempo Para ellos Y menos para Todo esto de Youtube Pero Saben que la cita De darme la vuelta por aquí Y traerles un poquito De contenido todos los días No falta Así que espero que les haya gustado Que lo agradezcan Que disfruten Que por lo menos Les guste Para mí es un completo placer Lo hago muy gustosamente Espero que hayan disfrutado Y vamos Que nos vamos Mándeme el canelo Que si me hago rico Juro por mis muertos Que la saco el barrio Le cuelgo rosario Voy a ser raperilla Fregues son sicarios Son las 4 y 20 Mente ese actuario Ahora voy primero Llamo dos corsarios Sin que to' los mares Pa' actuar diario